¿Cuáles son sus valoraciones del partido? Bueno, creo que ha sido un partido en el que hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo que venimos entrenando. Creo que hemos salido bastante contentos con el resultado. Hemos empezado perdiendo, pero hemos sabido afrontar el resto del partido bastante bien y creo que hemos salido muy contentos. ¿Y lo que ha pasado en la primera parte? Bueno, pues la primera parte ya nos han metido un gol muy tempranero al principio del partido y nosotras la verdad que en vez de ponernos nerviosas, creo que hemos tenido la calma de saber llevar el partido y de tocar bastante bien la pelota para que llegara ese marcador a favor nuestra y nos resultara a favor. ¿Y el tiempo muerto, el tiempo técnico de la primera parte, o qué hablaros sobre la estrategia del gol? Bueno, pues la verdad que tal y como ha salido el gol es lo que hablamos. Ha salido bastante bien. Dijimos que la jugada tenía crisis esa y al final hemos confiado en la pizarra y ha salido. ¿Y ahora esta victoria después de tantos juegos, tantos partidos sin vencer, qué está pensando ahora? Hombre, tenemos que pensar ya en los tres puntos de la semana que viene. Es verdad que veníamos de un bucle bastante malo porque teníamos bastantes partidos perdidos, pero bueno, la verdad que ahora nos ayuda a llevar el resto de temporada bastante menos. Creo que hemos empezado muy bien, pero ellas han sabido sufrir toda la primera parte, nos han marcado en los últimos segundos y eso siempre duele. En la segunda parte creo que los dos equipos hemos tenido oportunidades, sobre todo nosotras de cinco al final, pero al final han sabido defender muy bien y se han llevado los tres puntos. Un gol muy temprano, los cuatro minutos del partido, que ha supuesto una gran motivación para vosotras, pero que han empatado a seis segundos del final. ¿Qué ha pasado en ese tiempo muerto para que os hayan conseguido empatar justo en el descanso? Bueno, hemos sabido aguantar muy bien toda la primera parte, han tenido varias ocasiones y al final la estrategia es lo que tiene, que en unos segundos te pueden marcar y han hecho bien, nosotros hemos fallado y han conseguido un gran gol. Bueno, creo que hemos hecho un partido bastante completo, veníamos de tener unas malas rachas, pero creo que hemos afrontado el partido tal y como veníamos trabajando durante la semana. Y bueno, creo que es muy positivo, los tres puntos son muy necesarios. ¿Y qué ha pasado en la primera parte? Bueno, la primera parte creo que ha estado también muy igualada, solo que ellas han tenido la suerte del primer gol muy tempranero, luego nosotras era importante irse al descanso habiendo metido gol y bueno, hemos cruceado en la pizarra y nos ha salido bien. Y el primer gol fue muy lejos y el segundo fue casi en fin del partido. ¿Qué piensas sobre? Bueno, es que creo que ha sido un partido bastante igualado y al final lo hemos bujado, lo hemos bujado hasta que lo hemos conseguido. Y da igual cuando sea el gol, el caso no es ganar. ¿Y vosotros has cambiado algo para conseguir por fin una victoria? Bueno, es pronto para decir si hemos cambiado algo porque llevamos una semana, pero es verdad que hemos hecho un trabajo muy bueno, hemos recuperado sensaciones y quizás el juego que nos hemos atrevido un poquito más y un poquito más, a seguir así. Bueno, creo que hemos empezado jugando bien, pero luego el gol temprano sí que ha hecho que estuviéramos mejor, pero ellas han tenido muy buena actitud y han jugado sus cartas y al final les ha salido bien. Tal y como has dicho, habéis marcado a los pocos minutos de empezar el partido, en el minuto 4. Habrá supuesto una gran motivación, pero ha conseguido empatar a 6 segundos del final. ¿Qué ha pasado en ese tiempo muerto justo antes del empate? Bueno, ha pedido tiempo el Eganés, ellas habrán hecho bien la estrategia. Nosotras, tengo que volver a verlo, estaba fuera y no he visto bien la jugada, pero ha sido fallo. Ellas han metido un muy buen gol y eso las ha hecho entrar muy bien en la segunda parte. Una segunda parte muy disputada, con ocasiones para los dos equipos. ¿Qué ha pasado para que no hayáis conseguido marcar un segundo tanto? Bueno, creo que nosotras no hemos sabido jugar bien nuestras armas. Veníamos bien preparadas, creo, para lo que teníamos que hacer. No ha salido. Creo que hemos tenido ocasiones, como bien has dicho, ellas también. Ellas han metido la suya y nosotras no. ¿Cómo habéis planteado este partido después de 6 derrotas consecutivas en Liga? Bueno, es complicado, porque de venir a hacer una primera vuelta bastante buena, después empezar a perder es complicado y la verdad que nos está costando, pero seguro que llegan los buenos resultados y seguimos trabajando. Muchas gracias y suerte en la hora correcta de temporada. No, hombre, señor. Gracias, gracias a vosotras. Gracias. 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 Gracias.